La Guardia Civil, en el marco de la Operación Rivera, desarrollada en Tarragona, ha detenido a tres personas por la trata de seres humanos con fines de explotación laboral y extorsión. En total, han extorsionado a más de 70 compatriotas que trabajaban en fincas agrícolas. Cuando alguna de las víctimas pretendía desligarse de la banda, las amenazaban llegando a agredirlas sexualmente. La investigación se inició el pasado mes de mayo, al detectarse actividades ilícitas de un grupo compuesto por ciudadanos de origen pakistaní que se dedicaba a extorsionar compatriotas de forma sistemática. ¡Gracias!